Está vivo, está vivo Que niña, que niña Háganle Ah, es que no, ¿está rico? Uh 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 Ay, de precio, es un granasismo, ¿vieron? ¿Lo viste? ¡Vente, hermano! ¿Lo viste, hermano? ¿Lo viste, hermano? ¡Dale! ¡Sin miedo! ¡Lo vas a caer al último! ¡No mire! ¡Tires y ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Quebo! ¡Supi! ¡Uno a ver! ¡Dale derecho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Supi! ¡Vale! ¡Dale! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dalene! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dalene! ¡Bravo! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Los vio rápido! ¡Ven! ¡Los vio! ¡Los vio! ¡Ya, espera! ¡Es la... ¡Dale, mi amor! ¡Amor, dale, bútate su traje! ¡Ahhh! ¡Hajajajajaja! ¡Ha! 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 ¡Voy, me voy a buscar! Dime, lo paré y mientras salía. No, pero es que era mi mujer. Ay, no, me volví el cuello.